Esta semana, en Presencia Cultural, presentamos una conversación con la muy talentosa diseñadora peruana Chiara Maquiavelo. Tú ves las piezas precolombinas y las ves en los mejores museos del mundo, lo ves en las mejores colisiones del mundo. Hemos visitado la exposición María Jesús Alvarado, redes feministas de una intelectual peruana, un trabajo realmente inspirador. Y a puertas de Halloween, el placer de los ojos nos trae los estrenos de la cartelera que incluyen varias películas de terror, por supuesto. Presencia Cultural, este domingo a las 6 de la tarde.